Amigos, amigas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre los videojuegos y cómo es que nos ayudan los videojuegos. Porque aún hoy en día hay personas que creen que los videojuegos son malos. Por lo general las personas adultas. Pero la verdad los videojuegos tienen muchos beneficios. Y para este video vamos a jugar tres juegos que el buen Meño, Mito Cayo, en producción hizo la gran labor de investigar sobre ellos. Son juegos del celular. Yo tengo una consola, tengo Xbox. La verdad es que sí me gusta jugar. Creo que lo que a mí me gusta son juegos de shooting. Y mi favorito es el Call of Duty. Pero ahorita vamos a jugar juegos médicos. Aquí hay tres simuladores. Son como simuladores. Es el Cardio X, el Pulmonar X y el Airway X. Que se supone que te hacen experto y te hacen vivir una experiencia como si fueras un cardiólogo, un neumólogo o un anestesiólogo. Que vas a intubar a alguien. Entonces, el buen Ray nos va a hacer el gran favor de poner el juego por algún lado. Y mientras yo te voy a estar platicando cosas sobre el juego y también datos sobre los videojuegos que son buenos para la salud. Ya está comprobado. Entonces, vamos a empezar por el Cardio X. Vamos a ver. El Cardio X es el único que ha abierto. Los demás no lo se ha abierto. Es como el típico juego de recompensas. Hay tres tipos de juego. Tres modos de juego. De diagnóstico, de tratamiento y de ser intervencionista. Vamos a jugar uno de cada uno. Mientras les platico un poquito. Vamos a... Primero este... Split Focus. Vamos ahora sí ya al juego. Como puedes ver, es el corazón. Aquí se trata de hacer un cateterismo. Cuando haces un cateterismo, puedes hacerlo por diferentes vías. El cateter se mete por alguna de las arterias periféricas grandes que hay en el cuerpo. Por ejemplo, la arteria radial o, por ejemplo, la femoral que se saca abajo en la entrepierna. Entonces, en este juego ya introduciste esto. Podemos ver, también tenemos tiempo. Aquí lo podemos manejar. Lo podemos hacer zoom. Y como podemos ver, miren, el cateter es esta línea que viene desde acá abajo. Aquí ya la tenemos en el corazón. Y, bueno, esto nos sirve muchísimo. En realidad, esto sí pasa en la vida real. Esto sirve para poder destapar o poder poner un estén, que ahorita les voy a decir qué es, en alguna arteria coronaria del corazón. Aquí a la derecha tenemos el líquido de contraste. Y este líquido de contraste, si pueden ver, nos marca que hay una estenosis en esta arteria. Aquí está marcada con rojo. Entonces, tenemos que agarrar uno de los instrumentos que hay aquí. Y vamos a ver si esto nos sirve para poder abrir esta arteria. No, creo que esto no es lo indicado. A ver. Aquí le podemos poner un balón. Tenemos que escoger el diámetro del balón que queremos poner. El balón sirve para la dilatación de la misma arteria. Vamos a ponerle así. La verdad, no sé mucho lo que estoy haciendo. Doctor, ¿qué pasa? ¿No sabe dónde hacer la incisión? Esto es ya de un cardiólogo especialista. Yo me esperaría aquí. Hay que inflar, hay que inflar, hay que inflar. Ok, no. Hay que inflar, ¿cómo? ¿Cómo por aquí? Ok. Aquí. Ay, canijo. Ay, caracas. Tranquila, camarada. No te pongas nerviosa. Estuviste en la escuela de medicina, ¿no? No, entonces vamos a desinflarlo. Vamos a desinflarlo. Creo que no necesita un balón. A ver, ahí vamos a inflar. Ahí está. Con este baloncito, creo que no soy el único. Que nuestras madres nos han dicho de que no, que no juegues videojuegos, que los videojuegos son malos, que te hacen perder el tiempo. Bueno, se ha comprobado y hay estudios que comprueban que las personas que juegan videojuegos mejoran sus habilidades motrices cognitivas y tienen la capacidad, pues, de poder solucionar problemas de una manera más fácil. Ya no necesito el diploma de la escuela secundaria. Soy intelectual. Muy inteligente. Y también aumentan su capacidad de la tercera dimensión, por así decirlo. Entonces, yo creo que ya está comprobado, aunque tu abuelita te diga que no, ya está comprobadísimo de que esto sí puede pasar. Vamos a inflar este balón. Se hace que ya está quitando la estenosis. Exactamente. Paciente estabilizado. Bueno, lo hice muy lento, pero tenemos una victoria. Bueno, vamos a pasar al siguiente juego. Y, bueno, a lo que he visto, lo que vi en la descripción, este juego es tipo una broncoscopía, que es cuando introducen una camarita por tu tráquea y llegan hasta los bronquios y pueden observar, pues, los pulmones por dentro. Ok. Dice COVID. Hay una sección de COVID-19 y una Unit 1. A ver, vamos a ver la Unit 1. Ok. Ya, aquí está. Con esto. Entramos con esto, salimos. Bronco derecho, bronco izquierdo. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Great job. Ok. Acá de este lado puedes observar. Excelente. Ah, es como si estuvieras manejándolo, ¿no? El laringo. Cosa que no es sencilla, ¿eh? Manejar este tipo de aparatos no es sencillo. En realidad, hay estudios que demuestran también que los médicos que juegan videojuegos son más habilidosos para usar este tipo de aparatos. Con entrenamiento puede ser un X-Men. Si se dan cuenta, bueno, no lo pueden ver, pero hagan de cuenta que la cámara está volteada. La cámara es como... Si tú le haces para arriba al stick, en este caso al cursor que es el que manda el larín, sí, pues para la broncoscopía, la cámara, si tú le haces para abajo, la cámara va a ir hacia arriba. Si tú le haces para arriba, la cámara va a ir hacia abajo. Si tú le haces a la izquierda, la cámara va a ir a la derecha. Así. Entonces, es lo mismo. Creo que tenemos que encontrar algo. Tenemos tiempo. No me había dado cuenta. ¿Por qué no me avisan? ¿Por qué no me avisas, Ray? Avísenme. Y creo que aquí ya no podemos pasar. Aquí ya no podemos pasar. Ya son los bronquiolos aquí. Lo más terminal. Pero la cámara sí puede caer por acá. Está difícil, ¿eh? No está tan fácil. Tengo que salirnos al otro... Al otro... Creo que tenemos que entrar al otro bronqui. Mis respetos a los que lo hacen. He tenido la oportunidad de ver unas cuantas. Creo que si llegamos a pegar, pues podemos llegar a... Ya. Caso completado. Yo creí que íbamos a mostrar algo, tomar una biopsia o algo así. Pero es como hacerlo rápido. Ah, bueno. Es que este era nada más para ver la vía aérea. Mucus maem. A ver, vamos a ver qué es eso. Y te ponen el caso. Eso está chido. Una mujer de 21 años con fibrosis cística. Es admitida. Para endoscopía. Tiene tos productiva. Y dice estrés respiratorio. Ah, ahora sí ya hay que completar los... Estos vamos por la tráquea. Esta es la tráquea, señores. Ah, aquí ya tienes un buquito. La fibrosis cística es una enfermedad súper horrible. Y aquí está para equipar la succión. Ok. Vamos a succionar. Eso. Eso, carajo. Ahora... Miren, acá hay más moquillitos. Vamos a destapar este paciente. Está muy real la animación, eh. De este juego. Sí, esta es moquillito. Quiero succionar el moco, pero no puedo. Ah, ok. Ahí está. Ya. Ahí está. Ese ya está limpio. Ese ya está limpio. Vamos a ver si por acá dentro tiene un poquito más. Vámonos para atrás. Vámonos, 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 vámonos. Ahora vámonos a la derecha. Vamos a succionarlo. Ya. Caso completado. Este muchacho me llena de orgullo. Un poco más dinámico. No es mi favorito. Aquí tiene como un... Cotton catastrophe. Último. Vamos a hacer una última partida. Van a ser diferentes casos clínicos. Tos. Una mujer de 22 años presenta dolor en el pecho. Tos con espectoración. Bajo el test que se le hace, la entrevista, la paciente refiere que se tragó un pedazo de algodón. Algunos días antes. Ok. Aquí tenemos la radiografía. Y vamos a ver dónde tiene eso. ¿Para dónde le doy? ¿Derecha o izquierda? ¿Qué dicen? A tu izquierda. Voy a ir para acá. Ah, ahí debí de haber visto en la radiografía. Perdón, no la vi. Está en el derecho. Entonces voy a estar en este lado. Aquí está, miren. Está largo, ¿eh? No, esto parece un tampón. No lo sé. Tú dime. Con el cotonete. Ahí está. Y ahora tenemos, señores. Ah, impresionante que se resbaló. Ah, no se fuera. Eso. Removimos el objeto de la vía aérea. Pues para qué sirve una broncoscopía. La broncoscopía sirve para varias cosas. Entre esas, pues sacar, por ejemplo, los objetos extraños, tomar biopsias. Si tienes la duda de alguna enfermedad, aspirar. Sirve para muchísimas cosas. Por ejemplo, cuando hay pacientes en terapia intensiva, que no pueden por ellos mismos echar como un gargajo. Dijo que casi 100 kilos de metanfetaminas estaban escondidas. Pues esto sirve muchísimo para que las personas que están así, pues, poderles recolectar una muestra. Vamos a ver el último juego, el Airway X. Este es sobre intubación endotarquial. Este no es mi tipo de juegos, definitivamente. O sea, no es... Los juegos de los que yo soy fan no son estos. A mí me gustan mucho los... Y todo eso. Pero estos no específicamente, la verdad. Y la verdad no soy muy bueno. La verdad soy medio malo para los videojuegos. Pero me divierto muchísimo. Porque es lo que un hombre hace. También los videojuegos causan adicción. Déjenme decirles que también causan adicción. Adicción es algo preocupante. Oye, tranquilo, viejo. Entonces, si eres de los que les gusta jugar y jugar y jugar, pues... Nada más tener un poco de cuidado. Vamos a ver. Cuatro pacientes están esperando la intubación. Cada uno de los pacientes ha llegado con estos factores. Tú los debes de considerar para saber cuál vas a intubar primero. 55 años, hombre. No creo que lo tengamos que intubar. No, ya se murió. Bueno, este, la neta, no está chido, ¿eh? O sea, yo creí que iba a estar muy diferente. Más vale que esté bueno. Terminó el juego. Deposita 40 monedas. ¡Aaah! ¡Qué robo! Amigos, esos son los juegos que tuvimos la chance de jugar ahorita en el celular. Para el próximo video voy a descargar otros juegos que ya me dejaron el buen meño. ¡Fuera de mi oficina! Ahí en la lista de los juegos que hay que jugar, juegos médicos tipo operando, cosas así, cosas más dinámicas. Descargué estos del celular, están en App Store y en Play Store para que los descarguen cuando ustedes quieran. Les dejo el link de los juegos acá abajo en la descripción, si es que les llaman la atención. Están muy dinámicos, la verdad. Yo siento que no son para personas que no son doctores, son para doctores o para personas del área de la salud 100%. O sea, no está tan sencillo este tipo de juegos. Amigos, déjenme acá abajo algún juego que quieren que juegue. O déjenme su nombre de usuario de Call of Duty para que juguemos. El mío es Manu2Pur. Y podemos meternos a echar unas partidillas a ver quién es mejor. ¡El macho! Yo casi siempre la fungo del médico que va ahí reviviendo y reviviendo y reviviendo. Y soy malísimo para tirar, pero soy bueno para ir, para hacer equipo. Entonces, amigos, amigas, los invito a que se acuerden que me tienen que seguir en mis redes sociales. Se suscriban al canal, activen la campanita y sigan al Buen Raya. Que estén aquí y sigan al Buen Raya. Ese vato es chidote y la neta hace un trabajo excelente. Aunque a veces me cae gordo. No te creas. ¡Te amo! Excelente. Bueno, nos vemos en el próximo video, amigos. ¡Hasta luego!